del ISTEP al doctor Luis Antonio Godina Herrera, aquí está, es un profesional, economista, ya le dije que vamos a integrar a varios doctores en las áreas médicas, pero el ISTEP tiene un punto de colapso financiero delicado, necesitamos un experto en finanzas que nos ayude a poner orden, y yo sé que Luis Antonio Godina lo va a poder lograr. Gracias, señor. Bueno, voy a nombrar en la, como directora del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Humanista, a la maestra Mariana Rojas Ramírez, que aquí está. Ella es maestra y es expresidenta municipal en el periodo que yo fui presidente municipal, en el 93-96. Es una maestra de profesión. El Centro Estatal de Desarrollo Municipal Humanista va a tener auge con nosotros para el extensionismo universitario universal y para el acompañamiento a los presidentes, las presidentas municipales, en el buen gobierno. A ella le va a acompañar el doctor, es un docto en el estudio de las ciencias sociales, humanistas y en la administración. El doctor César Cancino Ortiz, como secretario técnico, no pudo.